Con el propósito de denunciar cualquier tipo de violencia contra las mujeres, el gobierno de Baja California puso en marcha desde noviembre pasado la aplicación móvil por ellas. En entrevista con Otimex, Brenda Ruacho, presidenta del DIF en Baja California, explicó que esta app, única en su tipo y disponible de manera gratuita en sistemas iOS y Android, busca ser un instrumento más de denuncia. Bueno, en Baja California lanzamos dos aplicaciones, una, la primera fue en septiembre de 2017, donde la primera aplicación que lanzamos fue Habla por Ellos, que es para denunciar cualquier tipo de maltrato a niñas, niños y adolescentes. Muy, muy sencilla de utilizar, muy práctica para que hasta los mismos niños pudieran denunciar si tienen algún maltrato o si conocen algún compañerito o familiar o vecinito que pudiera tener algún tipo de violencia. Lanzamos en noviembre pasado, en el marco de contra la violencia hacia la mujer, la aplicación Por Ellas. Es muy parecida una a otra aplicación donde tú puedes hacer tu denuncia de manera anónima o con tus datos, puedes poner la dirección de donde tú estás siendo testigo de los hechos o puedes por medio de la geolocalización, si no supieras dónde estás pero está siendo testigo, le permites y entonces nos da acceso a exactamente dónde fueron los hechos. Detalló que en los poco más de cuatro meses que tiene operando esta aplicación, ya se cuenta con 3.600 descargas, de las cuales se han desprendido 26 denuncias. Que en ocasiones en las redes sociales suben esos videos o suben esas fotos y no es el lugar adecuado para poder denunciar. Entonces abrimos en Baja California estas dos aplicaciones. Estas dos herramientas, estas dos aplicaciones se hicieron realmente con el fin de poder que la ciudadanía, no existe gobierno en el mundo, no nada más en México, no existe gobierno en el mundo que tenga la capacidad de poder tener afuera de cada casa un policía, un psicólogo, un trabajador social, un abogado. Pero sí podemos tener una sociedad más responsable que haga las denuncias. Por Ellas cuenta con un botón de pánico que basta con oprimir por cuatro segundos para enviar en tiempo real la geolocalización al C4 estatal, desde donde se desplegarán las autoridades más cercanas de la ubicación registrada. A lo mejor no alcanzamos a llegar al agresor, ni pudimos tenerle capacitación de psicología o escuela para padres o psiquiatría, depende de la situación. Pero hay una frase muy popular en México que dicen que no hay borracho que trague lumbre. Si todos denunciáramos, si todos trajéramos esas aplicaciones en el teléfono y que ese agresor sabe que el vecino o en la calle o alrededor lo pudieran denunciar, tenlo por seguro, que no subirían la mano. La hizo personal de Baja California la aplicación, no fue una empresa externa, así es de que se la podemos pasar la plataforma a cualquier gobierno de la República Mexicana. Y estas aplicaciones no las tiene ni Trump. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.